Y debido a un cambio de horario, las clases en el emblemático Colegio Santa Isabel no se iniciaron con normalidad, avisando a los jovencitos paseando entre los pasillos. Lunes 5 de marzo, según la calendarización académica, fecha para que los alumnos inician con sus labores. Sin embargo, en el emblemático Colegio Santa Isabel, este fue el panorama presentado. Aulas desiertas y alumnos paseando por los pasillos de este colegio. La causa de esto, el cambio de horario, del escrito al sistematizado. He implantado el horario sistematizado, o sea, computarizado que se llama, ¿no? Y entonces eso ha devenido que siempre hay un poco de disloque. Hasta el año pasado el horario era tipo manual, que cada uno había una comisión. Esta vez se ha querido innovar en cuanto a horario. Entonces, las primeras horas, pues como siempre, el día se ha entregado el horario, entonces siempre hay unos cruces. A raíz de ello, el director del plantel, José Sosa Vargas, mencionó que este impase ya fue solucionado, por lo que aseguró que las labores académicas se realizarán al 100% el día martes 6 de marzo, invocando a los padres de familia para que puedan mandar sin ningún temor a sus hijos. Comisión, la comisión ya regularizó todo. ¿Se garantiza la presencia de estudiantes? Sí, yo creo que ya los estudiantes han estado. Lo que pasa es que ha habido un momento en que ese vacío, ¿no? Se ha dado la impresión de que como no había clase. En otro momento, el director saliente, José Sosa, mencionó que quien ahora estará al frente del emblemático plantel será el profesor Arturo Caballero, con quien seguirán las gestiones para mejorar este colegio, que aún continúa con una serie de problemas por resolver. Hay un subdirector que está encargado, que es el señor Arturo Caballero. He venido para entregarle ya la encargatura porque yo debo retornar a mi plaza de origen. ¿El subdirector es personal de acá? Sí, es personal que está integrando la comisión. Nosotros hemos ido a una comisión, ustedes saben, preventora. Y ellos tienen toda la potestad para poder asumir esta responsabilidad.